El Evangelio de hoy nos cuenta a través de un protagonista fantástico cómo un encuentro personal con Jesucristo te cambia, te parte la vida en dos para bien y si no que se lo digan a Mateo. Mateo era una persona que era rica pero era un miserable, era el recreador de impuestos, colaboraba con el ejército invasor, todos los judíos le odiaban. Era una especie de ministro de Hacienda, por así decirlo, el inspector de Hacienda de turno que te está ahí haciendo una y otra vez inspecciones. Pero bueno, la cosa es que Jesús pasa por delante del mostrador de la recaudación de impuestos, le mira a los ojos y le dice, levántate, ven y sígueme. Y Mateo deja todo, le invita a su casa, prepara un banquete porque era rico. ¿Y quién va a esa reunión? Pues publicanos y pecadores, dice el Evangelio, porque Mateo era con los que se juntaba y el Señor a quien va a buscar es a esos. Entonces empiezan a criticar, este sabría, no sabe con quién se está juntando y entonces el Señor dice, no necesitan un médico los que están sanos, listos, esto lo pongo yo, sino los que están enfermos. Así que aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Así que repasemos esa frase en nuestro interior, a ver si aprendemos de lo que es y que nos encontremos con el Señor y nos cambie la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!